El día de hoy les voy a contar una historia terrorífica de cómo Peña Nieto, José Antonio Emid, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, claro, escondieron cuando menos 5 mil millones de dólares y es muy probable que mucho más de ganancias petroleras durante los últimos seis años. Los mandaron a cuentas offshore a paraísos fiscales y finalmente cuando se pregunta es dónde está la dana, está escondida, pero cómo ya López Obrador las localizó y ha empezado un proceso para recuperar miles de millones de dólares de ganancias petroleras a través de una subsidiaria que después volvió una empresa privada que se llama Pemex Internacional. Es algo de escándalo y que no dudo tantito que va a surgir en los próximos días en las conferencias mañaneras de López Obrador, pero ojo, vean cuando les digo el escándalo de Pemex Internacional y también les voy a dar las declaraciones que en exclusiva me dio a mí, Irma Sandoval, sobre este tema, sobre Pemex Internacional. ¿Por qué se volvió bafoso Pemex Internacional? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó en campaña cuando se viralizó un texto de WhatsApp en donde había una refinería de Deer Park en Texas, que era propiedad de Pemex? ¿Se acuerdan? Esta es la refinería y la dueña era precisamente Pemex Internacional. Refina Pemex para vender la... Voy a poner este vídeo que también se viralizó de un paisano en Houston en donde va grabando la refinería Deer Park. Está muy interesante. México en 20 pesos y aquí sale a 7. Miren, miren nada más. Miren nada más. Mírenlo por sus propios ojos. Aquí es donde sale la gasolina para México. Aquí es donde les hacen tranza a ustedes, iren allá al México. De aquí sale a 7 pesos el litro y allá van a Lonsartan a 20. Está bueno el vídeo, está largo, pero bueno, finalmente es la refinería Deer Park. Y es relevante porque esta refinería es de Pemex Internacional. Pero ¿qué pasó? Llegó la reforma energética y entonces, aunque era de Pemex, Pemex Internacional vendió la refinería, esta que vieron, Deer Park, a su otra socia, la holandesa Shell. Entonces, ya no es refinería propiedad de Pemex, es refinería de propiedad de Shell. Y todo esto se dio a partir de la reforma energética en el momento en que ¿qué creen? Que Pemex Internacional, que es un organismo que existió desde hace mucho tiempo, incluso aquí lo pone el país, ¿no? Que es un organismo que se dedica a comercializar el combustible que se exporta de México, o sea, cuando sacan el crudo de Cantarell y lo llevan a las costas las refinerías tejanas. Es Pemex Internacional la intermediaria. Pero aún así, a partir de 2014, hubo un cambio fundamental. Porque Pemex Internacional empezó a vender sus activos, como la refinería, y empezó a crear muchas empresas de portafolio, o sea, de papel, o sea, fantasma. Esto es clave y fundamental. Y vamos a leer este reporte de Huffington Post, que fue actualizado el 14 de febrero del 2018, o sea, el año pasado. ¿Qué dice este reporte? Pemex oculta ganancias por más de 4 mil millones de dólares de sus filiales privadas en el extranjero durante el seleccionado de Peña Nieto. Ojo, estamos hablando de que fue un reporte de hace un año. Y vamos a leer lo que dice. Pemex ocultó ganancias por 3 mil 984 millones de dólares en tres de sus filiales privadas de 2003 a 2016, según revelan documentos obtenidos por el Huffington Post. Mientras Pemex declara inexistente los estados financieros y las ganancias de las empresas y ciudades que conforman grupo PMI, son como 50 empresas privadas, para tenerlo claro, encargadas de toda la comercialización de petróleo y sus derivados en el mundo. Dichos registros inexistentes para los mexicanos se encuentran disponibles al público en países considerados como paraíses fiscales. O sea, si nosotros los mexicanos preguntamos, oye, Pemex, o preguntábamos, compañía Neto, ¿cuánto es la ganancia de Pemex Internacional y todas sus empresas, que son como 60? Te decía Pemex, no, no sé, no hay registros, pero como muchas de estas empresas están para esos fiscales en esos lugares, en esos países, en algunos han reportado y han tenido que reportar su ganancia y son gigantesca, ¿no? Dice, es lo que se revela una investigación realizada por este medio en la cual se obtuvieron los estados financieros de dos de las principales filiales privadas de Pemex. PMI Holdings BB, asentada en Países Bajos, y PMI Trading LTD, con sede en Irlanda. Irlanda, por cierto, es un paraíso fiscal. Y bueno, Holanda, debemos recordar que Shell es de Holanda. Pero, ojo, aquí son dos empresas y son más de 50 empresas que están en este grupo de Pemex Internacional. En este grupo, en esta investigación que hizo el Huffington Post, de estas dos empresas, PMI Holdings y PMI Trading, encontraron 4 mil millones de dólares de ganancias escondidas en el sexenio de Peña Nieto. Pero las cosas se pusieron peor cuando ganó López Obrador, porque esto estamos hablando del 14 de febrero. Esta es una nota de contralínea que es en el 10 de agosto del 2018. En año de Hidalgo, Pemex mueve a grupo PMI en paraísos fiscales. ¿Qué dice esta nota de agosto, del año pasado? Ahora que se ha comenzado el periodo de transición del presidente electo Obrador y su próxima secretaria de Energía, deberían poner especial atención en el manejo que hace Pemex de miles de millones de pesos del erario a través de sus 55 empresas privadas. 55. Antes de la reforma energética, que esa es una nota antes, en el 2013, eran 28 empresas privadas. Después de la reforma energética, Grupo PMI creó hasta 55. Son 55 empresas, pero todas son de portafolio. O sea, son empresas fantasma. ¿Dedicadas a qué? A desaparecer el dinero. Y es que resultan por lo menos sospechosas los movimientos que vino haciendo la petrolera en su empresa instrumental PMI Holdings BB Radical en Holanda, la que apareció en otro reportaje, y han encargado operar la tesorería centralizada del grupo PMI. ¿No? Entonces, lo que dice este reportaje es que empezaron a mover mucho dinero a estas empresas fantasma. ¿Y saben qué movió este dinero? Para que tengan claro de dónde viene también el golpe. Dice así, la tesorería centralizada. Administrada por medio de, escuchen bien este nombre, JP Morgan Chase Bank. La tesorería centralizada capta los más de 500 mil millones de pesos anuales de las ventas internacionales de Pemex, así como las cuentas por cobrar. O sea, JP Morgan es el banco de Pemex. Y por eso, claro, está tan enojado recientemente por el plan de rescate de López Obrador, porque también estoy seguro que le quitaron hoy en el control bancario. Bueno, ¿qué pasó? Llegó López Obrador, le reportaron esto, y entonces Obrador se lanzó directamente contra Pemex Internacional. Es algo que no ha trascendido, pero que sí es real. Y López Obrador, de esas 55 empresas fantasma, ya extinguió 26. Pemex extinguió 26 de las 51 empresas privadas que constituyó en paraísos fiscales y que fueron heredadas por el gobierno de Peña y Nieto. Todas operan al margen de la ley. El grupo PMI en la mira por presuntos actos de corrupción. Así es aquí, la nueva administración de Pemex, encabezada por el ingeniero Octavio Romero, busca desmantelar la red de empresas offshore que constituyeron sus antecesores y que llegó a sumar a más de 60 compañías de papel. O sea, ¡fantasmas! Pero en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, como Irlanda, como Suiza, etc., como las Islas Caimán, etc., etc., ¿no? Entonces, fueron ya extinguidas. ¿Cuántas? 26. También dice, la ruta crítica para atender el tema será cerrar otras 15 empresas fantasma en los próximos cinco meses. O sea, de 55, van a cerrar 45 empresas fantasma y, claro, van a traerse ese recurso multimillonario en cuentas offshore al erario mexicano. Bueno, ese es el chiste. No creo que lo vayan a desviar. Pero esto es relevante porque solo Huffington Post en dos empresas fantasma encontró 4 mil millones de dólares perdidos. Ahorita estamos hablando que son 55 mil. La pregunta es, ¿cuánto dinero hay en estas 55 empresas fantasma? Entendió que en dos hay 4 mil millones de dólares, ¿no? Y dice, las últimas 10 empresas no se podrán desmantelar en el corto plazo porque están ligadas a proyectos productivos de Pemex y sus subsidiarias, así como a contrataciones de deuda en mercados internacionales que aún se están pagando, detallan los funcionarios. O sea, que al final utilizaron algunas de esas empresas para contratar deuda y no se pueden extinguir. Pero bueno, aún así, de un bloque de 55 empresas, solo van a estar atendiendo 10 empresas. La pregunta me dirán, ¿y quién era el director de Pemex Internacional? ¿De dónde viene esta santísima corrupción? Viene del experto José Antonio Meade. Porque ¿quién creen que era el director de Pemex Internacional? Era Ignacio Arroyo Curibeña, primo de la hora ex candidato del PRI, José Antonio Meade. Y fue designado recientemente al domando de Pemex Internacional. ¿Cómo la ven? El primo de Meade era el director de Pemex Internacional. Y, obviamente, se cierra el círculo. Para aquellos que definen a Meade, esos fifís, que creen que Meade es santo y todo, era un gigantesco corrupto. Pero eso sí, corrupto de alto nivel. Porque Duarte hizo empresas fantasma para desviar dinero esta tarde. Meade hizo empresas fantasma en paraísos fiscales para desviar miles de millones de dólares. Sobre el tema, yo le pregunté a Irma Sandoval en la entrevista que tuve o que me concedió hace algunas semanas. Sobre ese tema, Pemex Internacional. Porque el problema es que Pemex Internacional existe como un ente privado. O sea, no es una paraestatal, ni es parte del gobierno. Le pregunté, ¿qué iban a hacer en ese sentido? Y esto es lo que me respondió. Aquí me acuerdo que una entrevista que dio Octavio Romero con Carmen Aristegui. Dijo, ok, muy bien Pemex. Pero hay una PMI, Pemex Internacional, que estaba como que en rebeldía, por así decirlo. Que incluso el propio Octavio Romero, como director general de Pemex, no tenía idea realmente lo que estaban haciendo. Y se escudaban en esto. Que son una empresa privada y que bueno, pues... Y ellos son los que comercializan. Los que importan el petróleo y la gasolina y también el petróleo crudo y lo que exportan. Son a través de ellos. ¿Sigue así esto o ya se pudo intervenir en este PMI? Que por cierto, pues creo que el director era primo de MIT. Bueno, pues estamos dando pasos en el sentido que te estoy diciendo. O sea, la ley orgánica de la Administración Pública Federal así lo manda y vamos a cumplir con esa ley recién aprobada y que es además una ley muy emblemática de los cambios, ¿no? De la concentración de funciones, de la austeridad republicana, de la eficiencia, de la eficacia. Entonces, todavía las subsidiarias y estas empresitas que surgieron supuestamente como empresas privadas, pero dependiendo directamente de los recursos públicos y que le dan carácter de no funcionarios públicos a los funcionarios públicos que ahí laboran y que pueden llegar a gozar incluso de nuestros recursos públicos, siguen en un estatus diferente, pero todo eso estoy seguro que va a cambiar. ¿Y has hablado con ellos? Bueno, los de PMI. Oye, ¿qué onda? A través de estas personas que hemos estado nombrados, sí. Y estoy acompañando muy cercanamente al presidente en los proyectos energéticos. Me han cargado de forma directa. Con mi... 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 Ya tenía claro el tema de PMI y que ya estaban interviniendo en Pemex Internacional. Esta es una gigantesca y brutal corrupción. Pero sin embargo, ya nos da luz en donde la pregunta es, ¿y dónde quedó toda esa lana? Toda esa gigantesca deuda que pidió Pemex con Peña Nieto. Porque pidieron como 40 mil millones de dólares de deuda. Ese es el problema. Y ya vimos dónde quedó. Lo triangularon a través de cuentas offshore y de paraísos fiscales. Con Pemex Internacional las escondieron. Seguramente se chingaron una lana directamente ellos. Pero yo creo que no tenían el plan de que ganara López Obrador. Y ganó Obrador y entonces finalmente ya no pudieron fregarse la lana. Yo no dudo que haya ahí todavía miles de millones de dólares disponibles para recuperar el erario. Y ya estamos viendo cómo están cerrando esto, ¿no? ¡Qué brutal corrupción! Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbetele a like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán de Obrador para tu refrigerador. Y también están disponibles las playeras, la pejestroica y la de mi canso ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.